Hola, mira, está marcando una partidita y parece que mi escuadra se quiere tirar ya en la zona de Pig no puede ser, ya vi muchas veces esta historia ya escuché esta historia, muchas veces siempre se tiran ahí y son los primeros en morir perfecto, este más serio una pared, que lindo pared, que lindo pared, que buen defensor mira, mira como viene, mira como viene piensa que somos fácil, piensa que somos fácil piensa que somos fácil ahí se me ha activado, que juntamos 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 hola, mira, estamos acá en otra partidita y vamos por el bulla, vamos por el bulla vamos a ver donde se va a tirar mi escuadra se va a tirar, oh guau, me gusta me gusta muchísimo la zona azul, perfecto copetita en la mano ¡Dímelo! ¡Ay! me dieron por atrás por atrás hola, mira, estamos acá en otra partidita y mi escuadra parece que se quiere tirar acá en la zona de observatorio a ver si, oh guau, zona azul otra vez, perfecto pero si se asoma lo voy a reventar el caco si se asoma le reviento el caco pero no se quiere asomar no se quiere asomar escucho uno abajo de mí ese es mi compañero no toma toma, toma, toma perfecto se me ha activado, que juntamos se me ha activado, que juntamos se me ha activado, que juntamos, mira no, ahí salió todo de mí no, ahí salió inteligente si continuo a llevarle vamos mmm pendejito mina, de la tienda eva de la tienda me dispara ala por atrás voy a llegar a un avión si, gente, gente pero vente a la mano mira, 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 que lo voy a llevar por atrás lo voy a llevar por atrás voy a poner uno acá un bocadizo verde ahí ¡eh! va a estar lagueado va a estar lagueado perfecto lagueadísimo lagueadísimo no te vas a levantar ahí está copetita en la mano bueno bonita hay por atrás por atrás este aedro tiene que ser mío este aedro tiene que ser mío este aedro tiene que ser mío ¿qué? el aedro está abajo no lo puedo creer vamos a uno me dieron por atrás por atrás por atrás hay un West hay un- hay un- hay un- hay un- hay un- hay un- Increíble, increíble, qué suerte que hay un escane para detectar a estos camperos, miradlo un poco, miradlo, salvando puntito, eh, salvando puntito. Pero desde ahora, no te damos más dejar vivo, vas a ser mío, vas a ser mío, se asoma y le reventamos, se asoma y le reventamos, se asoma y le reventamos, pero le va a cubrir a su dos.